Cuando iluminas a México con nuestro color turquesa, haces la diferencia. No somos la oscuridad de la censura. Somos el turquesa de la libertad de expresión. No somos el gris del desempleo. Somos el turquesa de las oportunidades. No somos la sombra de la discriminación. Somos el turquesa donde todos cuentan. Piénsalo bien. En Querétaro, nuestro color hace la diferencia. Este 7 de junio, elige turquesa. Vota Nueva Alianza.